Ella es Diana Lorena Medina, una joven artista de 23 años que representa el talento colombiano. Su seudónimo es Dajara, es una exalumna de nuestra academia DNA Music, graduada del programa académico Máster en Audio, Mezcla y Producción Musical en el año 2017. Durante años ha trabajado en su carrera artística y tuvo una gran presentación en el show de televisión Factor X, con la canción Moriré de la Factoría. Vamos a escucharla. No, 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 no iré si no tengo tu amor. Y a donde vayas ten presente, que mientras tenga vida no te olvidaré. Moriré, sabes que aquí te esperaré, aunque hoy yo sienta que moriré, si no tengo tu amor. No, 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 moriré, si no tengo tu amor. No, 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 si no tengo tu amor. ¿Y de dónde es que eres? Bogotá. Qué orgulloso me siento yo de Colombia en esta temporada. Cantas bien y creo que tienes lugar en este programa. Tu voz tiene un sello y ya desde ahí me cautivó. Y vamos a votar directamente. José, claramente un sí. Un súper sí. Felicitaciones, tienes tres sí. Mi voto era un cuarto sí. Gracias. Felicidades. Dahara es una artista que siente el perreo. Piensa que es un movimiento en el que se puede ser libre, estar segura y en el que una mujer puede sentirse completamente poderosa. Dahara seguirá cautivándonos con su música y su voz, así que no pueden perderse su éxito más reciente que se titula A Chinadita. Me siento muy feliz. Mi papá debe estar muriéndose de la felicidad. Es como, no solo quiche, pero es como que lo logré. Bien, bien, bien.